Dentro del festival Ellas Crean, que se celebra todos los años en la ciudad de Madrid, que pone de Believe la creación femenina. Y coincidiendo con el 40 aniversario de la Feria Internacional de Arte, ARCO, el Ayuntamiento de Madrid ha firmado con IFEMA un acuerdo por el que la colección Recorridos Fotográficos pasa a formar parte de los fondos del Museo de Arte Contemporario de Madrid. Estos recorridos fotográficos nacieron en el año 1988 por iniciativa de la Asociación Amigos de Arco, para conmemorar el 150 aniversario de la invención de la fotografía, y se mantuvieron hasta 2011. Bajo la mirada de diversos comisarios, se fue creando una colección fotográfica en la que se han recogido las interpretaciones de múltiples creadores. La feria, como inspiración, es captada por todo tipo de lente, desde la más documental o periodística, a la más conceptual o alegórica, pasando por las variantes más poético-simbólicas. Dentro de las actividades conmemorativas del 40 aniversario de ARCO, entre el 4 de febrero y el 4 de abril, el Departamento de Exposiciones del Ayuntamiento acoge la exposición ARCO Recorridos Fotográficos, una muestra comisariada por Rafael Doctor Concero, que agrupará una amplia selección de obras pertenecientes a la colección. De esta muestra, instrumento idóneo para documentar y testimoniar la feria, seleccionamos aquí las visiones sobre ARCO de ellas, las fotógrafas, en el marco del festival Ellas Crean. Ana Laura Alaez, Bilbao, 1964, es una de nuestras artistas vascas más reconocidas a nivel internacional. Se define a sí misma como una arquitecta de las emociones, ya que éstas se van tejiendo siempre en sus obras. Como ella misma ha explicado, llega a la creación después de una infancia de silencio, austeridad y soledad, en un contexto antiartístico. Fluor, publicado en 2003, es el cuaderno de bitácora donde la artista plasmó sus pensamientos estéticos más profundos. Artista multidisciplinar, ha trabajado en la escultura, la fotografía, el vídeo, la instalación o la música, si bien es en la fotografía donde haya un lenguaje rápido y automático. Estas tres fotografías forman parte de la instalación Dance & Disco, espacio 1 en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid 2000, que supone la inserción de un espacio de club en la actividad cultural y expositiva de un museo. El objetivo es desartizar el museo, provocando un cuestionamiento de la función de las instituciones artísticas. La mayor transgresión de este proyecto consiste en que es la propia artista la que expone su cuerpo como coprotagonista de la performance, generando un universo íntimo siendo objeto de la creación. Como ella misma confiesa, estas acciones proceden de ese júbilo de querer ser aceptado, enfocado. Todos estamos desenfocados hasta que alguien nos enfoca. En esta misma línea de encarnar sus propias fotografías, mostrando diferentes actitudes femeninas, muchas veces irreverentes, hay dos ejemplos reseñables, Claude Gaun y Cindy Schellman. Ana Teresa Ortega, Alicante 1952, es una mujer poliédrica, profesora de la Facultad de Bellas Artes de Valencia y codirectora del Máster en Fotografía, Arte y Técnica de la Universidad Politécnica de Valencia, es también artista multidisciplinar, combina vídeo, extensión, fotografía y escultura y recibe el Premio Nacional de Fotografía 2020. La piedra angular de su trabajo se caracteriza por evocar diversas formas de olvido, silencio, exilio y exclusión. Para Ortega, la disolución de la historia de nuestra cultura se ha construido y se construye en buena medida sobre la desmemoria, sobre el olvido intencionado, algo sostenido en el tiempo por un ruido que oscila entre lo mediático y lo social. En este caso, la estrategia discursiva se sirve de fotoesculturas, en las que integra la imagen fotográfica procesada sobre diferentes soportes en estructuras tridimensionales. La utilización de materiales con referencias industriales, como el hierro y el vidrio, le posibilitan oponer rigidez, dureza y opacidad, junto a transparencia y fragilidad. Como la propia Ana Teresa señala, las estructuras que contienen las imágenes son formalmente sobrias y mínimas, pero no se puede hablar de estos elementos como aislados. Pues están pensados para que dialoguen con una imagen determinada. Estas imágenes son fragmentos entresacados del discurso mediático en los que se adivina la cita de acontecimientos históricos. Las imágenes no se presentan como reflejo concreto de una realidad objetiva, sino como mensajes ideológicamente codificados que resultan de la experiencia de producir una dialéctica entre la fotografía y el soporte escultórico. Si en las anteriores fotografías se nos muestra a visitantes interpelados por la feria, aquí el foco está en la sociabilización posterior. El trabajo de Carmela García, Lanzarote, 1964, se basa en la necesidad de construir un imaginario nuevo, tanto en el plano icónico como en el conceptual, que invierta la tradicional visión patriarcal. Estudió en Londres y Barcelona y desde sus inicios ha aunado en la fotografía narrativa intereses sociales llenos de referencias literarias, plásticas y audiovisuales. Cuando en 1998 presentó la serie de fotografías y vídeos, chicas, deseos y ficción, feminismo y homosexualidad eran dos temas aún muy controvertidos en la sociedad española. En 2004 obtuvo el premio a la mejor publicación fotoespaña por su libro Mujeres, amor y mentiras. Su continua investigación sobre género e identidad la colocan entre las artistas más comprometidas con el feminismo. Tan necesario por lo artístico como por lo social, el trabajo de Carmela García aborda la ficción para situarse en los límites de la realidad, capaz de ponernos a prueba a la hora de determinar lo que entendemos por real y lo que no. Como en esta fotografía, cuya indefinición visual parece mostrarnos una experiencia perceptiva narco por parte de una mujer. Las fotografías de García, como en gran parte del universo lorquiano, se centran en el mundo femenino. Representan escenas en que la perspectiva masculina está ausente, siendo las mujeres las únicas protagonistas de sus mundos idealizados. Cristina Lucas, Úbeda, Jaén, 1973. Es una artista que trabaja con performance, vídeo, fotografía, instalación, dibujo y pintura. Dispuesta a cambiar de residencia para aprender de otros mundos, ha viajado por California, Nueva York, Ámsterdam y París, regresando siempre a Madrid, su sede de operaciones. Comprometida con su tiempo, esta artista reflexiona sobre temas tan vitales como la economía, el lenguaje, la función de lo salvaje, la figura del padre, la herencia religiosa, la destrucción de lo bélico o la necesidad de subvertir el viejo orden. Una cuestión que preocupa especialmente a Cristina es la situación del ser humano como ciudadano y la del ciudadano como consumidor, y la constitución de escado a partir de esas delimitaciones. En Arco se consume arte contemporáneo. La propia artista afirma que la creación de arte contemporáneo favorece la buena salud de la ciudad, genera buenas relaciones, fomenta la internacionalidad y cuida de la cultura como contribución para todos. Esta creadora, para la que el arte es una expresión elaborada, sesura y estética del tiempo que a uno le toca vivir, es partidaria de otorgar al visitante de una exposición un conjunto de claves que le ayuden a descifrar y a comprender el arte, para poder disfrutarlo. Hanna Leo, Madrid 1965, ha trabajado entre Madrid y Nueva York y en su trayectoria encontramos fotografía, videoarte, ensayo y arquitectura. Filósofa de formación cuestiona en sus trabajos temas como la relación entre el individuo y un estado extremadamente burocratizado y paternalista, la inmigración, los campos de refugiados o el espacio como posibilidad de intimidad o como paisaje en la ciudad. Es autora de Violación en Nueva York, libro en el que dibuja el estado mental de una violación, a partir de su propia experiencia como víctima, y que supone una profunda lectura socioeconómica sobre cómo determinadas estructuras de la ciudad sirven como base para este tipo de agresiones. El autorretrato acompaña a esta creadora desde sus inicios, y como ella misma explica, si bien durante una época le llevó a obsesionar, ahora su trabajo con el cuerpo pone el foco en cierta distancia, en algo menos subjetivo. Hanna describe cómo se articula el proceso de fotografía, cuando ella es la autora y otra persona la fotografía. Lo describe como fotografiar sin ver. Se trata de una disociación entre autora y fotógrafa, entre concepto y acción. Habla de la parte de juego y de las reglas que establecen dos personas en ese momento, de su parte emocional y sensible. La fotografía para esta creadora no es una cuestión documental, sino que tiene una tendencia a la performance, a la línea creativa, y describe cómo, en su proceso creativo, se suscita primero una imagen mental, que luego se refleja como algo ilusorio. A través de un lenguaje muy literario, se sitúa en la narración de lo que parecen fotogramas y que nos interpelan desde un espacio que puede ser íntimo y público a la vez. Algo que traslada a otro objeto de sus reflexiones, cómo el cuerpo puede ser explotado en la publicidad a un nivel casi pornográfico y a la vez no se puede hablar de ello. Y quiere trascender esta confusión a través de un proceso de desinhibición, mostrando un cuerpo real, no precioso y perfecto, al que adorar. Mientras Marta María Pérez Bravo, La Habana, 1959, estudiaba pintura en La Habana, hizo un proyecto de fotografía para sus tesis y ha trabajado en este campo desde entonces. Vivió en La Habana hasta 1955, cuando se trasladó a México, donde reside en la actualidad. Profundamente conectada con su herencia cultural caribeño-africana, su producción funciona como réplica de un sistema simbólico sustentado en diversos textos mitológicos. En esta iconografía, todo tipo de objetos cotidianos cobran una gran relevancia, como también los elementos de la naturaleza. La artista los integra en escenografías llenas de evocación, muchas veces interactuando con seres humanos. Sus fotografías tienden a expresar un camino espiritual muy personal, que va reflejándose en un tono lírico y tendente a la abstracción. En estas fotografías, sin embargo, asistimos a retratos claramente figurativos en blanco y negro. Si bien a Marta María le ha interesado mucho la autorrepresentación, otorgando una gran centralidad a su cuerpo, aquí toma la distancia del que fotografía a otros. Y si en la mayoría de las fotos de esta artista, el cuerpo señalado está desnudo y signado con enigmáticas inscripciones, estos personajes, sin embargo, están vestidos sin actitudes neutras y espontáneas. El elemento común a todos ellos es un collar de perlas con el que posen todos los retratados, que se inmiscuye en su ropa oscura para generar otro foco de atención. Esta imagen evidencia la que supone una de las grandes fuentes de inspiración para esta fotógrafa, la santería cubana. La propia artista cuenta cómo al principio sus obras tenían que ver con supersticiones populares y creencias, casi siempre con una vertiente católica, pero no de la rama negra. A partir de ahí empezó a investigar y a aprender, y el primer libro que leyó fue El Monte, de Lidia Cabrera, que recoge investigaciones sobre la presencia de la cultura africana en Cuba, sus fuentes lingüísticas y antropológicas, sus prácticas religiosas asociadas muchas veces a la magia. Todo ello conforma un inventario de ineludible consulta para conocer todos los índices del folclor afrocubano. En la fotografía podemos leer, en este año de tu reino dejo mis asuntos en tus manos. Marta Santis, Barcelona, 1949. Ha abarcado un amplio repertorio y, además de abordar la creación, ha sido responsable de fotografía fija en varios rodajes de cine y televisión. Pasó toda su infancia en la ciudad de París, donde se trasladó a los tres años. Más tarde se marchó a Londres, donde empezó a dedicarse a la fotografía. Posteriormente viajó por diferentes países africanos como reportera para la ONU. Más adelante se traslada a Nueva York investigando la cultura afroamericana. Y después continúa su trabajo en Brasil, residiendo actualmente en Barcelona. El año 2000 mostró su imagen de Brasil dentro del marco del festival La Mar de Músicas de Cartagena, donde expuso junto con Sebastián Salgado y otras artistas. En 2002, la fábrica edita un monográfico sobre su trayectoria. Esta fotógrafa, siempre interesada por conocer otras culturas, se reafirma en la necesidad de viajar y de conocer gente en esos nuevos lugares. Más conectada con las personas que con los paisajes, parece más una antropóloga que una persona que documenta la naturaleza del tercer mundo. Interesada en la cotidianidad y despojada del canon occidental, se deja sorprender por el disparo de la cámara y se despoja de prejuicios estéticos, para mostrar estos acontecimientos en una exposición. La propia artista afirma la singularidad y el derecho a la diferencia del otro, a través de la multiplicidad de lo real en cada una de las culturas del planeta. ¿Qué es la historia de la historia? Alicia Martín, Madrid, 1964, desarrolla su obra en diferentes disciplinas, fotografía, vídeo, dibujo, instalación y escultura, siendo en este último campo especialmente prolífica y reconocida. A principios de los 90, comienza a trabajar con libros. El elemento que se ha convertido en una de sus señas de identidad es la materia prima a partir de la cual elabora casi toda su obra. Es decir, composiciones que luego fotografía, montajes en vídeo y especialmente esculturas de gran formato donde cientos de libros conforman grandes estructuras creadas ad hoc para un museo o una exposición. En 2019 recibe el premio Antonio Sancha, otorgado por la Asociación de Editores de Madrid, por la valoración del libro como elemento artístico, resaltando sus valores simbólicos y de comunicación. Una de sus obras más conocida popularmente es Biografías, un torrente de libros saliendo por una ventana que desde su instalación en la Casa de América en 2005 ha viajado a otras ubicaciones. En las fotografías para esta exposición parece latir la misma pulsión que en las esculturas, la necesidad de desautorizar el libro como autoridad intocable. Si bien aquí se centra el artista en la escritura, el collage y la fragmentación lingüística de los mensajes están creando un movimiento, una organicidad, que hace de las letras materia viva. Como en la manipulación de los libros, aquí también juega con la inversión, las diagonales. Alicia ha jugado a deshacer el orden establecido, de considerar el soporte de la literatura, como forma sagrada, permitiéndose descolocarla. Nos recuerdan a aquellas transgresiones de la palabra que ya experimentaron ciertos movimientos de vanguardia de la modernidad, como el taligrama de Apolínea, la fonética futurista y racional o el creacionismo de Vicente Huidobro. Hay una serie que nos ayuda a comprender mejor las fotos previas, ya que la revista como materia de trabajo está aquí también muy presente. Se llama Retratos de artistas. La artista ha acumulado revistas de arte que cuentan las propuestas de diversos artistas y las ha atornillado a base de golpes en una madera creando un dibujo. Collage en volumen. Le interesa el gesto de aglutinar. Es la representación de una imagen concentrada. Esta artista, iniciada en la pintura, Marina Núñez, Madrid 1966, ha ido evolucionando hacia la escultura, la fotografía y el vídeo, y reconoce haberse sentido muy influenciada por la sintaxis y la iconografía del barroco, así como por ese lema de los surrealistas que reza, la belleza será convulsa o no será. En su trabajo apreciamos un amplio repertorio de temas, tratados con un alto nivel de compromiso, la construcción de la identidad, la mujer, la biotecnología, las desigualdades sociales, el crecimiento demográfico, la degradación medioambiental o el feminismo, como contrarreplica a la ideología patriarcal. En su trabajo manifiesta una fascinación por el lado oscuro, lo que la propia artista define como la hipérbole que todos llevamos dentro. De ahí emergen personajes anómalos y marginales. Hemos llegado a la dimensión de lo siniestro. Desde este lugar podemos entender su trabajo, locas y monstruas, donde los universos conocidos y familiares en lo eminentemente femenino se vuelve inquietante, como en esta foto ovalada en una cabina de arco que refleja a un grupo de personas que no están. Miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Cristina García Rodero, puertollano, Ciudad Real, 1949, ha sido la primera persona de nacionalidad española que entró a formar parte de la prestigiosa Agencia Magnum. También es la primera mujer nombrada doctora honoris causa en la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha recibido numerosos premios y la medalla de oro al mérito de Bellas Artes. En 1973 asume la tarea de fotografiar costumbres y fiestas, creencias y canciones por toda España, cometido para el que recibe una beca de la Fundación Juan March. Su obra fotográfica se podría enmarcar en el reportaje, aunque siempre desde su personal punto de vista, a través del cual ha documentado la realidad de múltiples países. A propósito de las experiencias contemplativas que nos muestra el artista en su visión de arco, es de reseñar que su obra se encuentra en centros de todo el mundo, desde el Museo del Prado, el Rayo de Sofía, el John Paul Getty Museum de Los Ángeles, Museo de Bellas Artes de Houston, el Centro Portugués de la Fotografía en Oporto, el Iván Valenciano, el Musac de León, la Fundación Fotocolectaria de Barcelona y ahora también en nuestro museo. Como señala Gustavo Bravo, Cristina es capaz de captar en sus fotografías la fuerza, la poesía, la vida y la alegría. Y también es la fotógrafa del alma humana, que se acerca todo lo que puede a sus protagonistas para captar su comportamiento y espiritualidad. El Museo Municipal Cristina García Rodero de Puerto Llano, Ciudad Real, es el único dedicado a una fotógrafa española. Cuenta con la producción de una carrera de más de 40 años como artista de García Rodero. La experiencia creativa para Cristina comienza cuando ha superado las dificultades del aprendizaje y la cámara se convierte en una extensión de ella misma. Con las personas que fotografío es lo que se genera en cada momento. A veces puedes hablar y otras no. A veces te ríes con ellos, otras tú te apartas y ellos se acercan. Pero generalmente no hay palabras. Lo que hay son diálogos con los ojos. ¿Sabes cuándo hay una simpatía? Cristina García Rodero ¿No? ¿No? ¡Gracias!